¡Están a punto de cometer un acto de infame traición a la patria! Esa ley base que intentan aprobar ahí adentro, es una ley base que pone de rodillas a la nación, al Estado al servicio del saqueo. Han dejado en evidencia ante millones lo que están dispuestos a hacer para llevar adelante esa ley, la compra de votos y la represión y la criminalización de la protesta. Son ellos los que nos están extorsionando, son ellos los que nos vienen acorralando. La única extorsión la está haciendo el gobierno del ley contra los pobres de la patria. El desquiciado y desquiciante presidente va a estar en condiciones plenas de ejercer la suma del poder público y gobernar por decreto. Y los diputados y senadores son cómplices de ese ejercicio de infame traición a la patria. Pero además de una reforma laboral que ya fue estudiada en 63 países del mundo por la OIT, nos negamos a ser ratas de laboratorio, que quieran experimentar con nosotros teorías dañinas y delirantes, que ya fracasaron en todos lados. A esos compañeros que son presos políticos de estos nefastos, luego de la jornada del 12 de junio, decirles que no aflojen, que todos nosotros seguimos luchando por su libertad y por su desprocesamiento. No es un crimen querer que todo el mundo coma, ellos solo quieren que unos pocos lo hagan. Es sencillo, compañeros y compañeras. Ojalá todo el pueblo argentino pueda darse cuenta que ahora es el momento de pelearla. Compañeros del campo popular que no tienen derecho a salir a discutir una paritaria porque están por debajo de la línea de indigencia. A esos nuestros niños que no los matan en los barrios, que no los militarizan y que los toman de obra barata para que salgan al servicio de los narcotraficantes que se apropian hoy en día de los territorios y que pueden hacerlo gracias a un gobierno que los protege. Esta barbaridad ahora que la prioridad en el consumo de agua la van a tener las empresas, que todas y todos los que levanten la mano ahí, se les tiene que terminar la carrera política hoy. No los vuelve a votar nadie, sean del partido político que sean, por traicionar los intereses de todo el pueblo. Hoy decimos, vamos a continuar nuestra lucha para derogar y anular estas leyes vergonzosas que hoy se aprueban y meter presos a los infames, traidores a la patria. A seguir peleando, a defender nuestros derechos, compañeros y compañeros.